Lo anticipábamos, la picada del día de hoy, nuestra invitada Alejandra Silva. Bueno, a ver, presentate vos. Bueno, me presento, ¿cómo están? Soy nacida en Tandil, viví en Tandil hasta los 17 años, y luego me fui a estudiar mi primera carrera que es licenciatura en ciencia política, con mi especialidad en diplomacia, luego estudié y asesoré de imagen, comunicación y protocolo, también en ECEP, en Buenos Aires. Sí, 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 sí. Y luego estudié en Londres, estudié protocolo, y ya me fui a estudiar cuando me mudé a New York, ahí estudié Image Consulting, que es como asesoría de imagen, en el IPA College en Estados Unidos. Bueno, o sea, digamos, te has especializado en eso y hoy te estás dedicando a ese tema. Bueno, yo soy la CEO y fundadora de Brandmark, es una compañía americana que tiene básicamente tres partes. La primera es el coaching en imagen y etiqueta, donde tengo mis clientes particulares, empresarios, empresarias, corporativos. Tengo mis clientes, mis compañías, trabajo para cine, trabajo películas, tengo una gama amplia de artistas. Ahora vamos a ir desglosando cuál es su trabajo específico de todas estas cosas. Pero siempre arrancamos con un brindis. Y la invitada propone el brindis. ¿Por qué brindamos? Quiero brindar por la idiosincrasia argentina, porque ha cambiado mucho en los últimos años y me ha sorprendido y quiero que se amiguen de vuelta. Que se amiguen de vuelta a los argentinos. Sí, por la idiosincrasia argentina, que se rescaten esos valores. Bien, la ves muy dividida. Sí, buen brindis, buen brindis para arrancar esta charla. Está muy rico. Gracias. Bueno, naciste en Tandil. Sí. ¿En qué barrio? Qué buena pregunta. ¿O qué zona? Sí, la zona de, no sé, las calles, no me recuerdo las calles, pero como la zona residencial, alejado del centro, como 10 minutos. Pero para el lado del dique, para el lado del parque, para el lado de, no sé, avenida Brasil. Qué buena pregunta, avenida Perón. Avenida Perón. Ah, bien. Por el estadio, por ahí. Sí, por ahí. Muy bien. ¿Y qué hacía tu mamá? Bueno, mi mamá trabaja hace muchos años en Arba, que cambió el nombre, y mi papá se dedica al área de la construcción, así que estamos, no tiene nada que ver con lo que yo hago. ¿Y vos tenés hermanos? Sí, tengo dos hermanos. Uno se dedica, también es arquitecto, el otro se dedica también a, trabaja en una fábrica y es cantante. Pero la única que quiso hacer algo distinto es que yo, aparentemente. Ah, pero hay mucho arte ahí en los hijos. Hay mucho, ¿no? Sí, sí, ellos sí saben cantar, yo no. Lo canto en la ducha y mal. Bueno, por eso están los hermanos. ¿Y vos qué número sos de hermana? La del medio. La del medio. ¿Y sufriste eso de la del medio? No, no. No, no, no. No, no, porque soy la protegida, la única mujer. La única mujer protegida. Claro, bueno, tuviste esa ventaja. Sí. ¿Y qué te acordás de Tandil en tu infancia y adolescencia? Bueno, me recuerdo que se podía andar en bicicleta, era una ciudad más mentalidad de pueblo, entonces uno vivía tranquilo. Es una ciudad donde uno sueña con criar a sus hijos y somos muy familiares, así que uno recuerda las grandes mesas, recuerdo a muchos amigos. Yo soy muy amiguera, muy de decenas de amigos y recuerdo esas tardes con mucho cariño. ¿Escuelas? Escuelas fui, soy mala, fui al Jardín de Infantes 903 en Villa Italia, luego fui a la escuela 21, luego fui a Normal y pasé por Martín Rodríguez. Ah, bien, bien. En el mediacito. Has ido por varios lados, ¿te acordás de amigos, algunos nombres que te hayan quedado? ¿Algún contacto o no? Se va perdiendo. Bueno, sí, se va perdiendo tantos años, yo me fui hace 17 años de aquí, pero cómo es la vida que cuando estuve en Estados Unidos, contrato, yo tengo mucha gente allá a mi cargo, pero siempre tengo mi raíz en Argentina. O sea, contraté dos de las personas que son de mi equipo hoy, son de Tandil. El chico que me maneja el hosting se llama Nicolás y la chica que me hace los eventos en Argentina se llama Mariela Gregorini y son de Tandil y eran compañeros míos de la escuela. Ay, no te puedo creer. Nicolás, ¿qué apellido, Nicolás? Gesa. Sí, los volví a buscar y los contraté a ellos porque los conozco, son conocidos. Claro. Les tengo confianza. Qué lindo. Bueno, y contanos ahora en esta nueva etapa, allá en New York, ¿cuál es tu trabajo específico? Bueno, mi trabajo, como les decía, tiene tres partes, entonces voy de aquí para allá. Ah, la primera parte que es la parte de asesoría, imagen y etiqueta que tengo a mis clientes, el día a día atiendo a mis clientes o si tenemos un rodaje o una película voy hasta el set. ¿Y en la película qué es eso? Yo soy la vestuarista, make-up, a veces soy productora asociada, depende del proyecto. También tengo una especie de centro de imagen, como si fuese un salón de belleza, imagínense, pero más grande, donde uno da clases. Entonces, tengo mis workshops, mis seminarios, mis clientes que van ahí en Astoria, en New York, así que están invitados cuando vayan a visitar a mail. Vamos a ir, vamos habitualmente. Sí, sí. Vamos habitualmente. Los fines de semana. Esta vez nos corremos un poquito de lo... Y vamos a ir a visitar. Y te vamos a visitar. Y no les cuesta nada, que el dólar está tan barato. Sí, está bárbaro. Y la tercera parte de mi trabajo, yo soy, como en español, influencer. Influencer. Soy social media influencer. Tengo un partnership, una alianza con una compañía de allá que es la Más de Ventim Entertainment, donde nos dedicamos a todo lo que es digital marketing, todo lo que es imagen pública en redes sociales. Entonces, tenemos nuestros clientes, a su vez tengo mis sponsors que me visten, me ayudan, me mandan cosas y ahí vamos trabajando. Ahí llamás vos como figura. Sí, que me costó, porque al principio yo no quería poner mi cara en redes sociales. Claro, porque finalmente el que viste, el que asesora en la imagen, siempre está detrás y no quiere. No, no quería. Me convencieron. Claro, pero vos sabés más que nadie cómo vestir, cómo pararte, cómo vender un producto. Es que todos somos nuestra propia marca, todos. Hoy en día puede, yo siempre en mis seminarios, en mis workshops digo, nosotros, el concepto de empleado tradicional se perdió, si bien existe legalmente, pero se perdió. Todos hoy somos nuestra propia marca, nuestra propia identidad, hoy nos desenvolvemos aquí profesionalmente, pero mañana cruzamos de vereda y estamos en otro lado. Somos nuestra propia caja de herramientas y los que nos tenemos que nutrir en imagen. No solo las mujeres que tenemos la ventaja de que nos ocupamos más. Ahora los hombres se dieron cuenta que habían perdido ese terreno en el mercado. No se ocupan más que nosotros, mi amor. Perfectamente. Y me parece bien, porque habían perdido el terreno, habían perdido en el mercado laboral. Hay que cuidar la imagen, hay que cuidarlo y hay que saber venderse. Me quedo con esta frase, ¿no? Ahí nadie es empleado, aunque sean empleados. Aunque sean formalmente, no. Hoy en día todos tienen su propia identidad. Usted tiene su propio estilo, él tiene su propio estilo y lo pueden desarrollar y tienen que hacerlo. Qué interesante lo que planteás en el sentido de, bueno, volvemos a nuestro país puntualmente, la situación económica difícil, difícil conseguir empleo, esto de autogestionarse. Sí. Que por ahí los más jóvenes sí, pero los que ya tenemos cierta edad no veníamos con esa cultura. No, es verdad. Veníamos con la cultura de nuestros padres, nuestros abuelos, que por ahí se empleaban en un lugar. Digo, ¿cómo...? Claro, se jubilaban en el mismo lugar. Cuarenta años en el mismo sitio. Exacto, claro. ¿Cómo colonizás esto? ¿Cómo incentivás esto de la autogestión? Bueno, eso es nuevo aquí, porque en New York, donde yo soy, dirijo un comité de empresarias en la Queens Women's Chamber of Commerce, que es la Cámara de Comercio de Mujeres de Queens, donde tenemos muchos workshops, donde empujamos a las mujeres a ser emprendedoras, empresarias. Y también hay muchos programas de New York, que me encantaría que eso exista acá, como WeMentory, WeMentory, que son programas que empujan a la gente a tener sus propios proyectos, a gestionar su propio proyecto con sus habilidades. Si tienes inteligencia emocional, si es bueno para los números, si es bueno conectando gente. Es bueno que la gente sepa identificar sus herramientas y las ponga en función de sus propios proyectos, porque si no, el mercado cambió. No se puede quedar uno esperando que alguien lo contrate. Nos resistimos todavía a ese cambio, nos resistimos a que vengan nuevas cosas, y nos quedamos sin el empleo, sin el sueldito todavía. Da seguridad. Porque, claro, eso tiene que ver con la seguridad en desarrollarla cada uno de nosotros, porque claro, es más fácil ir a un trabajo todos los días, llegar, no es que sea más fácil porque no trabajes, pero que largarte vos como profesional en lo que sea, ahí tenés que trabajar en tu confianza sobre todo. En Nueva York yo trabajo mucho con mentoras, mi socia es mentora de la ciudad, y otros clientes son mentoras de la ciudad, y nosotros, yo misma he empezado a ser mentora de mi propia gente, de mi propio equipo, y lo primero que les digo es, pierdan los miedos. Usted, no, pero yo lo que pasa es que no tengo las herramientas. No, lo que tenés es miedo, miedo, hay que romper esa barrera del miedo y decir, ok, las cosas extraordinarias son hechas por gente ordinaria, solamente se animaron a hacerlo. O sea, tiene que romper la barrera y hacer su propio emprendimiento. Está Alejandra Silva, con nosotros vamos a seguir charlando después de la pausa, compartiendo la picada, una asesora de imagen, influencer, dedicada también a la producción de cine a partir de estas habilidades que ella tiene. Así que vamos a seguir charlando, nació en Tandil, la tenemos allí en Estados Unidos, ¿en qué barrio hay de...? En Astoria. Astoria. En Queens, New York, sí. Solía vivir en Manhattan, pero ahí me pasé para Astoria, me gusta más la comida. Ah, bueno, vamos a hablar de todo un poco también, porque también tiene que ver con la imagen. ¿Hacemos la pausa? Ya seguimos. Seguimos compartiendo la picada, la picada con Alejandra Silva, una tandilense que está ahora en Estados Unidos, allí en Nueva York, bueno, haciendo lo suyo. Claro, tiene tantas aristas a su trabajo que no sé por dónde seguir. Y bueno, a ver, vamos por esto de encontrar nuestro propio estilo, que muchas mujeres, viste que hay muchos programas, decir, bueno, cuáles... las mujeres por ahí seguían mucho por la moda, aunque no les quede bien, pero es lo que se usa, o también esta cosa que pasa, decir, bueno, usar ciertas marcas para pensar que pertenecen a una clase social, cosa que me parece tremenda. Sí, ahí hay dos aristas a marcar. La primera es que hay un estilo televisivo comercial, que es el express makeover, que es el todo rápido. Te cambio en un, dos, tres y sos otra persona. Eso es cortoplacista, porque lo más probable es que vos mañana no sepas cómo arreglarte, cómo te arreglaron, y eso no dura. Entonces, eso nunca lo recomiendo. En el caso, cambios de look, que te maquillan, te... Eso no sirve, eso no sirve, porque la gente en su cabeza, en su esencia, sigue siendo la misma persona, pero con otra ropa y eso no sirve, eso es cortoplacista. Yo siempre le digo a mis clientes, la asesoría de imagen como tal es un proceso. Es largo, es paso a paso, vamos cambiando poco a poco y vamos descubriendo a la persona. Y la segunda lista es, son cuatro, básicamente cuatro pasos fundamentales o cuatro áreas a cambiar, que es la morfología de la persona, que es qué tipo de cuerpo, qué forma tiene su cuerpo, que no depende del peso, depende del volumen. Claro. La segunda es la forma del rostro, dependiendo, el rostro es el corte de cabello, el color, los accesorios, la barba en los hombres, el make-up correctivo en las mujeres. La tercera es la colorimetría, qué tipo de colores te quedan bien, cuáles te iluminan, cuáles te apagan. Y lo último es el estilo, depende de la personalidad. Y hay como dos teorías, la de los siete estilos universales, que luego se revisionó en 20, y depende de la personalidad y depende de la actividad. El trabajo, eso te va a decir. Así que esos son los cuatro puntos que yo tengo en cuenta cuando analizo un cliente y ese es el vamos. El ok, empezamos de acá, fijamos una meta y caminamos hacia esa meta, y cada pasito pequeño que vamos dando es en base a caminar hacia esa meta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un estilo naif, inocente, pero quiero ser, que me asciendan en mi trabajo como jefa de un banco? No, se supone que tengo que tener una imagen más profesional, más tradicional, más conservadora, más sobria, más elegante. Entonces, tenemos que ir cambiando poco a poco todas las facetas, las cuatro facetas de este cliente para que llegue a eso. Desde la colorimetría, le sacamos colores como el rosa, el naranja, se lo quitamos y le pasamos a colores que den más power, como más fuerza, más impacto profesional, como el azul, los negros, blanco o magenta, depende del trabajo. Entonces, es un trabajo en conjunto, no es una sola cosa que se cambia. Y también, la ropa que dicen, usando estas marcas es mejor, te voy a cuadrar más lindo, eso es, en la psicología de la gente, es el pertenecer. El pertenecer. A veces hacen lío con el pertenecer. Porque el pertenecer no va de la mano del buen gusto, muchas veces. Y a veces, el dinero tampoco va de la mano del buen gusto. A veces, gastan demasiado en algo que no tiene sentido, porque no tiene nada que ver morfológicamente con tu figura, ni con tu estilo, ni con la actividad que haces, ni con tu colorimetría, ni con lo que te favorece. Entonces, terminan, como dicen en Argentina, metiendo la pata. Tal cual. Yo quiero cambiar de tema, pero antes de cambiar de tema, porque esto es muy interesante. No, no, ya dijo todo, perfecto. Yo le quería preguntar, ¿desde cuándo estás en Estados Unidos? ¿De qué año? Que voy, vengo desde el 11 años, 12, no, me fui a Londres primero a ir, 11 años que voy y vengo, que me mudé y me instalé y ya no me moví, más de 5. O sea, que has hecho un recorrido en el mundo, digamos, no solamente Estados Unidos. Sí, sí. ¿Londres? No, y Londres y New York. Bueno, estuve en Miami, pero no estudié ahí. ¿Por qué Nueva York y no Londres? ¿Cuáles son las diferencias? El clima, el clima es tremendo. En Londres puede tener 4 climas un mismo día. Igual, sigo conectada, por ejemplo, ahora me voy a Londres el 9 de septiembre, voy a trabajar en una empresa taiwanesa que me contrató, voy 4, no, 5 días, y siempre uno está conectado con Londres, pero el clima y la gente. La gente es fría, el inglés es frío, es difícil hacer amigos. Y por el clima, sí, es difícil hacer amigos. Ese es por esa. Y New York es tan cálido y tan, no en el clima, porque es frío, pero la gente tiene mucha cultura hispana, tiene mucha cultura hispana, si bien es una mezcla o... No, pero en el barrio que vos estás... Esos son más griegos e italianos, Astoria, pero donde solía vivir eran bien americanos, y es como un bolita. Mi gente, yo me rodeo mucha gente hispana, pero también de mucho americano, entonces uno aprende de las dos culturas. Pero no me gusta mi gente, me gustan mis hispanos. ¿Qué aprendiste de los de Estados Unidos y qué te sirvió de la Argentina? De la Argentina me sirvió la picardía. Ajá. A ver, ponelo en... Mirá, dice la picardía y le pone cara de picara. Ponelo en ejemplos, a ver. Nosotros somos muy buenos para sobrellevar crisis. Nosotros somos ingeniosos. Especialistas. Ingeniosos. Y eso me sirvió, porque me las he ingeniado muchas veces en armar negocios, que digo, ¿cómo me salió esto? ¿Cómo salió? Sí, ¿de dónde salió? El famoso rebusque. Sí, eso sí, en un principio fue así. Y de Estados Unidos, casi toda mi cultura y mi vida allá es americana. Uno habla inglés todo el tiempo, con mi propio hijo. ¿Tienes un hijo? Tengo dos. Dos hijos. Dos hijos. Él habla inglés más conmigo. ¿De qué edad es? Porque esto seguramente lo van a ver. Va a cumplir nueve y va a cumplir cuatro la niña. Muy bien. Sí, mis dos hijos. Pero uno tiene su cultura americana en el sentido de las comidas. ¿A qué hora comemos? Yo me levanto cinco media seis a meditar. ¿A meditar? ¿Cuánto tiempo? Veinte minutos todos los días, a veces con mi hijo, a veces sola. Después hacemos el desayuno, que es huevos revueltos, o los pancakes, o... Desayunamos salado. Sí, sí, acepto. Sí, le puedes poner cebolla y luego le pasa una receta que le van a gustar. Cebolla no me muera. ¿Y el mate? No tomo mate, nunca tomé eso. No tomo mate. Nunca tomé mate en mi vida. Yo me moriría. ¿Ese desayuno tan contundente a qué hora en tu casa? A las siete. ¿Siete de la mañana? A las siete, sí. Y luego once y media, doce es el lunch, y algo liviano, si uno está trabajando. Y luego a las tres, su cafecito, su cosita, pero no es que uno anda picando cualquier vaina, como decimos. No es que anda comiendo todo el tiempo. Y a las seis y media, siete, es la cena, que es cuando los niños salen del colegio. Y... ¿Y no comes más hasta el otro día? Claro. Ya se acabó. ¿A qué hora te vas a dormir? ¿A qué hora te acostás? Allá los niños es por orden hasta 8.15, 8.30, porque en Estados Unidos hay un tema. Los hijos son del Estado, no son de usted. Usted tiene la guarda de sus hijos, pero los hijos, las reglas y todo, le va o cae en la esfera del Estado. Entonces ellos, a través de sus maestros, por ejemplo, o de los asistentes sociales, le dicen a qué hora se tienen que dormir. Ellos no pueden estar después las ocho y media de la noche en la calle. Entonces tienen que dormir ese horario, se tienen que levantar a determinado horario. Y si no lo hacen, se lo hacen saber con una nota o algo, una amenaza o algo. No pueden hacer la vida que hacen en Argentina. Entonces es todo con horario y todo sistematizado y bien americano y bien con horarios de esto qué es, es 12.48, esto es 3.15, tenés una reunión 3.25. Es todo con horario. Y eso es lo que me gusta de allá, que es todo predecible a largo plazo, uno puede planificar. Y yo tengo mi año hasta el 2020 planificado. ¿No te saca un poco de libertad a lo que la vida te ofrece en algunos casos? El sistema te lleva. Uno no se puede salir del sistema ahí. Si te saliste del sistema, perdés. O sea, invitarte a comer a un amigo un día de semana ni pensarlo. No, eso no lo hacemos. No, nosotros todos nos manejamos todos con nuestro celular. La tecnología es muy fuerte allá. Entonces todos tenemos nuestros celulares. Lo más probable es que yo, ahora que estaba aquí, tengo tres o cuatro llamadas perdidas y no están en mi agenda. Y ya si no están en mi agenda es como, ¿por qué llaman? Porque agendamos y yo tengo que hablar con él, un tema de trabajo media hora, yo lo más probable es que escriba. ¿Tiene a las 3.15, media hora para hablar de tal tema? Y él me dice, no, cuatro y diez, ok, cuatro y diez lo llamo. Inclusive seguramente lo ves en mi agenda, a ver cómo está mi agenda e interactuás también. Sí, yo tengo dos asistentes allá y ellas me ayudan a manejar la agenda. Y todas las reuniones, incluso los llamados, todo tiene que estar en mi agenda. Si no está en mi agenda no existe. Todos mis planes están en mi agenda. Y eso es muy americano, eso lo aprendí a hacer allá. Que uno planifica toda su vida. Eso está bueno porque hay cosas, a ver, para optimizar el tiempo está bueno porque yo también tengo que agendar porque si no, no me da el día. Pero el imprevisto. Ay, no, detesto eso. El imprevisto. Che, hoy estás acá, esta noche, dale, armamos a venir, Daniela. No, eso no es muy americano. No, eso no se usa. No, el imprevisto no. No. ¿Cómo sufrirás acá? No se usa. Ay, acá he sufrido el internet que se va, he sufrido el que comen tan tarde. Bueno, yo te iba a decir, cuando hablabas del horario de comer, digo, tendrás mucho hambre vos. Sí, mi hijo, mami, ¿por qué no estamos comiendo? Ok, ya, dame las horas. A la hora que ustedes cenan le damos a la picadita. Claro, no. Con una previa, con una cervecita. Sí, o directamente la merienda. No, es que la merienda, no tenemos merienda. Ah, no tienen merienda. No, es un cafecito a las 2, 3 de la tarde y nosotros las 5 de la noche. Entonces yo tengo que decirte, buenas noches o más tarde a la noche nos vemos. Y si son las 5 de la tarde, bueno, sí, ok, la tarde. Para nosotros las 5 son las noches. Aunque sea de día. Aunque sea de día. Aunque sea de día. Vamos a hacer una pausa nuevamente, está Alejandra Silva con nosotros. Si quieren comunicarse, por ahí, mirá, ¿quién te dice te ha visto alguien de la escuela? Sí. Iba con vos, Alejandra, por ahí quieren mandar un mensaje. Mandamos saludos. Un WhatsApp, 2494-062-800 si te querés comunicar, 2494-062-800. Entonces ya que la tenemos acá, por ahí después le podemos pedir algunos tips. Claro, exactamente. ¿Cómo debe pararse el hombre, no sé, a la hora de hacer, por ejemplo, una foto? Ah, pensé que en la vida. Bueno, en la vida también. Eso se llama parte de la vida, el lenguaje corporal. Claro, eso ya lo tendríamos que contratar aparte, digamos, para la vida. Pero por ahí, ¿quién te dice para pararte delante de la foto? Después le paso una factura con... Claro. Claro. ¿Eh? En dólares. Bien. Bueno, todos en dólares, sí, aprovechamos. ¿Sabés cómo te decimos acá? Que Dios te lo pague, mi amor. El argentinismo, ahí está. Hagamos una pausa, Alejandra Silva. Ya venimos. Seguimos compartiendo la picada de los viernes. ¿Se han llegado mensajes? Sí, a ver, a ver. Atención, porque vas a tener que mirar algo allá en el monitor. Vamos a ver si lo llegás a ver. Está puesto ahí en la computadora. Dice, un beso grande a Alejandra. Tú, señorita de primer grado de la Escuela 21, Ana Dalmau. Ay, sí, no me acuerdo los nombres, pero sí. Te muestro la foto acá, mira. A ver. No sé dónde estás vos. Vaya, no sé. Ahí estoy. Mirá, no está esa foto, no la tengo, la quiero tener. Esa es su voz. Está de aquí. Bien, le contamos qué. Esta niña, mire. La de rojo. Mi mamá me hacía esos trajes. Ah, la de rojo a la izquierda de... Claro, la de la punta. Esos trajes me lo hizo mi mamá. Mirá vos. Y Ana Dalmau, una divina, le mandamos un beso que nos mira siempre. Yo trabajé con Ana. Fiesta de fin de año, dice. Una fiesta de fin de año en la Escuela 21. Y es vecina, acá me dice Graciela. Ah, sí. Que es vecina de ella. Primas, primas. Es mi prima. Bueno, es tu prima. Ahí está. Un saludo para todos mis padres, mis primos, todos. Daniel que me acompañó. Somos muy familiares, muy unidos. Mirá lo que dicen acá. Hola, no conozco a Alejandra, pero su conversación muy interesante. Pero me quedé pensando cuando dijo que los hijos son del Estado, en Estados Unidos, por si alguien no escuchó. Claro, sí. Allá te... Es la ley, es distinto. La guarda la tenemos los padres. Por eso, si ustedes se fijan y prestan atención en las películas, ¿vieron cuando hacen este juego de que algo pasó, dejaron un hijo solo, o algo salió mal, viene el asistente, o sea, él te los quita el Estado. Bueno, eso pasa, y pasa de verdad. Nuestros hijos no pueden faltar al colegio cuando uno se le antoje. Por ejemplo, mi hijo hace... Las vacaciones no pueden... No, por ejemplo, mi hijo hace cuatro años que él recibe algo que se llama 100% attendance, que es 100% de attendance o asistencia. Asistencia. Entonces, él nunca faltó a clases en cuatro años, porque mi hija, por ejemplo, ella que ha faltado, tengo una hija que es especial, entonces ella a veces requiere sus apoyos médicos y todo, y necesito una autorización donde diga, va a faltar, donatela, tal día, tal hora, por esto, y esperar la autorización, y ahí te dejan que falte. Pero si usted no manda a su hijo a la escuela por dos días, va a tener un patrullero en la puerta preguntando qué pasó que no va a la escuela. Y eso es muy probable. Y si ven que lo descuida, que no come apropiadamente, que no come o que lo acuesta a cualquier hora, que trasnocha, que anda en la calle, que lo que sea, que sientan que lo descuidaron, se lo quitan. Y después usted en corte pelea y se lo devuelve. Vos decís, a ver qué comen, pero sin embargo Estados Unidos tiene una tasa de obesidad. Tenía, eso fue, la gente por ahí se quedó con ese concepto, pero ¿saben quién cambió eso? Michelle Obama. Michelle cambió los menúes de las escuelas completamente, sacó todos esos carritos de hot dogs, de, ¿cómo le dicen? Pancho sacó todos esos carritos, ya no hay esa hamburguesa en la calle, ya eso no existe más, esa comida chatarra, ella sacó todo de la calle, no está más eso, no lo ve uno en la calle. Uno ve en verano, ve yogur, o ve ensaladas de frutas, y quedó el concepto porque la gente grande sí come mal, pero la gente joven y los niños ya no, ya eso no se ve. Por suerte lo modificó, ella fue la que hizo mucho por el país. Mucho en cambio. Sí, Michelle. Sí, podés estar de acuerdo, hay gente que está escuchando que por ahí dice, sí, qué lindo eso, qué orden, y otro dice, no, bueno, no me gusta esa forma. Pero bueno, es una forma. Uno tiene libertad de vivir donde quiera. Claro, es efectivo. Antes que se nos termine el tiempo y para aprovecharla, bueno, esto que pedía Claudio, los tips. Algunos tips, a ver, para hombres, para mujeres, para lo que vos quieras. ¿Tips de imagen o tips al hablar? Vamos por la imagen. Ok, me parecen muy bien los colores que eligieron. Porque venías vos. Yo no lo elijo, cada casa que me da la ropa me elige. Bueno, yo les voy a decir algo sobre la ropa que tienen hoy. El azul es el color que se utiliza en negocios para proyectar profesionalismo y autoridad, pero es más cálido y más approachable, como acercable a la gente. El negro pone más distancia. Es exactamente el mismo significado, pero el negro pone distancia. Entonces, cuanto más distancia uno quiere poner, más oscurece su outfit. Claro. Y en cambio, todo lo contrario... A mí me gusta mucho el blanco. Me gusta vestirme todo el tiempo de blanco en la vida. El blanco no solo es sinónimo de libertad, de profesionalismo, también se usa mucho el blanco, pero también le da ese aire místico que da el amarillo también a los outfits. No sé si son para negocio. Yo aconsejo más, siempre en negocios aconsejo más los azules, los verdes, los morados, que son los que más se usan en negociaciones, en bancos, en finanzas, en educación. A ver, cuando yo tengo que ir a hacer un negocio importante, me pongo taco. Me parece muy bien. Porque voy como, me siento como más elevada, como que voy a más segura a imponer lo que quiero vender. Bueno, a los empresarios, cuando tienen una presentación o a los artistas, también les ponemos a plataformas. ¿A uno a los hombres? A los hombres también. Sí, para los mismos conceptos, que es el even. Porque, por eso es que... A mí eso lo siento naturalmente. Bueno, Tony Robbins, él se hizo famoso no solo por su impronte, porque obviamente en su expertise es el mejor, es porque es alto. Y él cuando hace sus workshops, él obvio queda por encima de todo el mundo. Si ustedes se fijan, Gran Cardona, que es como el competencia o es el que se dedica a lo mismo, lo elevan. Siempre lo ponen en algo o no los ponen juntos, porque Tony Robbins es tan alto que siempre él se impone mucho más. Y siempre la mirada del hombre, de la mirada de las personas, nosotros tenemos siete segundos para generar la primera buena impresión. De abajo hacia arriba. Los colores que más nos llaman la atención al ojo humano son el rojo, luego el amarillo, luego el azul. Entonces, ese escaneo que hacen, siempre dicen en negocios, usa el azul, el verde, no tanto el amarillo porque es más místico. Pero sí les aconseja, les aconsejo nunca naranja, nunca naranja y nunca rosa. Esos son dos colores que van a evitar en negocios. Y sobre todo si tienen una reunión donde tienen que pedir, por ejemplo, un crédito. Eso no se aconseja. Ni naranja ni rosa. Ni naranja ni rosa. Bien. Cabello. Ok. Depende de la forma del rostro. Sí. Por ejemplo, hay, si son hombres o mujeres, hay varios tipos de formas de rostro. Puede ser rostro redondo, cuadrado, diamond, que es diamante, rectangular. Nosotros lo que hacemos visualmente es que todos tiendan a ser ovalados. No sé qué tengo yo. Por ejemplo, yo... ¿Yo ovalado? No, su rostro es más diamante, es más diamante. No, lo mío es redondo, no, diamante. Ah, diamante. Diamante. Lo mío es más redondo por una cuestión... No, el suyo no es redondo, el suyo es cuadradito. Basta. Sí. Los cortes están muy bien porque... Ah, diamante es así. Cuando usted tiene su rostro diamante, todo el volumen tiene que ir después del hueso maxilar. Sí. Después de su maxilar, todo su volumen. Por eso es que las ondas le quedan bien, porque tiene la partición en el medio y el volumen empieza después de la línea del mentón, que le decimos del chin. Ah, sí, la perita. La perita. Para nosotros. Después del mentón, ahí arranca el volumen. Entonces usted compensa. El corte de él es lo mismo. Él le está dando altura al corte y le quitó los lados. Entonces, eso hace que su rostro se vea más ovalado. Atento a Antonio Sinóbile, que es el creador de este corte. Muy bien, Antonio. ¿Eh? Usted sabe de visajismo. Y Gonzalo Alonso, que es mi estudiante, él estudia. Me parece muy bien. Sos hermosa, Alejandra. Gracias. Trabajé por más de 30, perdón, de 30 años en la escuela del equipo coordinador de la escuela 21. No sé si te acordarás, un cariño enorme, dice Adela Bloto. Gracias, Adela. Tengo horrible memoria, pero gracias. Seguro que si la ves en una foto la vas a reconocer. Bueno, ¿cómo estuviste, ya para ir cerrando, porque sé que no tenemos más tiempo, estuviste aquí en nuestra ciudad, dando, bueno, en un encuentro, dando tips, hablando un poco? ¿Cómo recibieron las personas esto? Ay, yo me fui tan feliz, tan feliz. Yo tenía mi posibilidad de venir a Buenos Aires con una empresa que me iba a traer, me iba a traer para dar ese workshop. Ese workshop yo lo di en Manhattan varias veces y una vez en Astoria. Y me lo traje para Tandil porque yo quería ver a mi familia. Y me decían, no, que no sé si te conviene. Y la verdad que fueron más de 50 personas. Yo me quedé fascinada con la gente. El poder de las redes sociales me cautiva todos los días. Y se quedaron todos como esperando el segundo. Con ganas. Sí, bien. Así que fue súper, súper lindo. Fue muchos sponsors, mucha gente que fue. Y se encontró con que es una opción que no se da en Tandil. Porque en Tandil, dicen, nadie habla de imagen profesional, de imagen de impacto, de imagen en redes sociales, la imagen pública como tal. Me pareció algo novedoso, algo de la calidad. El mismo seminario que doy en Estados Unidos, que de hecho voy a darlo ahora en North Carolina, voy a darlo en Londres, voy a darlo en otros lugares. El mismo seminario lo vine a traer a Tandil. Con la misma calidad, en español, misma presentación. Y me gustó dar eso a mi comunidad. Me gustó mucho. Y me llevo el que fue mi primera experiencia en esta ciudad y fue positiva y la voy a volver a hacer. Seguramente. No este año, pero la voy a volver a repetir. Muy bien. Bueno, aquí te estaremos esperando. Gracias. Bueno, tenés grandes amigos y grande familia acá. Una gran familia, muy buena familia. Muy buenas. Sí, muy unidos. Alejandra, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y quiero hacerles, obviamente, la formal invitación de nuevo a venirse a New York conmigo y ahí vamos a hacer un media tour. Vamos, vamos. Los voy a llevar allá por mi prensa, por mi gente. Y quiero que conozcan también ahora mi ciudad como yo conocí ahora la de ustedes que alguna vez fue mía. Qué bueno. Qué bueno. Me va a complicar cenar tan temprano. Sí, pero comemos un después, hacemos algo después también, no se preocupen. Abajo de la almohada me llevo algo. Hacemos algo después. Gracias. Un placer. Gracias, un placer.